Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando con Omar Montalvo, un cantante quien cumple 45 años de trayectoria artística, ha estado en los mejores escenarios del mundo, ha compartido como cantante, como músico individual, como músico con su orquesta. Hay tanto, tanto, tanto de conversar. Omar, qué honor tenerte aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Muchas gracias igualmente Karina. 45 años y entonces comenzaste desde cuándo? Bueno, es muy fácil realmente porque pienso que nuestra genética familiar y etcétera ya venía esta esencia para desarrollarla definitivamente. Y el primer, yo no cuento en el caso de que hay personas por ejemplo que dicen yo soy músico desde los 7 años, 8 años. No, no. Hay una parte que es la preparación fundamental, ¿no es cierto? Y por supuesto que desde niño uno va expresando y dando las muestras de lo que uno quiere ser. Mi papá me obsequió un rondín de este tamaño, de esos que tú tienes que soplar y salen los acordes y ya la música definitivamente estaba en mí. Ahora me tocaba el trabajo de desarrollar. Y entonces me enseñó una canción y tocaba el rondín. Y bueno, los sonidos que empezaban a salir y también me gustaba la percusión. Y como todo niño, en vez de un tambor, lo que se podía golpear. Y he ido desarrollando poco a poco eso hasta que llegué aproximadamente ya a los 14 años de edad, donde ya estuve frente a una batería, había unos amigos. Entonces yo les decía, déjenme tocar. Claro que yo no sabía realmente, pero tenía una intuición natural. Así que al poco tiempo, en una iglesia que se llama La Concepción, llegó un padre canadiense, Francisco Brown, y él dijo, vamos a ponerle música en el proceso de la iglesia y todo eso. Y ahí fue mi gran oportunidad de poder ser baterista de uno de los grupos que se formaban, porque la idea siempre fue de que los chicos del sector y de otros sectores desarrollen esta parte tan hermosa que es la música, la confraternidad, llevarse bien y etc. Y definitivamente tú sabes muy bien que la música es el idioma de Dios, porque tú y yo podemos tener de repente diferentes idiomas. Tú hablas en chino y yo hablo en español, pero nos ponen una partitura o nos ponen un instrumento y con unas señas que nos hacemos empezamos a tocar. Nos comunicamos con la música. Hablando de partituras, ¿qué tan difícil te ha sido entenderte a nivel solfeo? ¿Hay estudios clásicos atrás de Omar Montalvo o hay un autodidacta? ¿Cómo es esta historia de entender y leer la música? Es muy fácil para uno guiarse por el oído, que es un don maravilloso que te da Dios. Dios, la naturaleza propia del ser humano recoge a través de los sonidos un comportamiento. Y de repente empecé a responder a través del sonido. En mi familia, generalmente, la música ha sido una práctica permanente como cultura de desarrollo de nuestra familia. No necesariamente tienes que aprender un instrumento para que te ganes la vida. No. Esa es una decisión personal realmente. Si quieres estar en un escenario o no. Y entonces yo empecé con el oído, a escuchar sonidos y a trasladarlos a la guitarra, al piano, a la batería y algunos otros que también he podido llegar a tocar sin necesidad de estudiar música, el solfeo, leerlo, etc. Esos fueron mis inicios. Si me vi con la presión propia de empezar a estudiar qué es lo que estaba tocando. Y aunque generalmente tengo mi arreglista que me hace mis ideas, etc. Yo tengo el conocimiento necesario para poder decir, mira, aquí vamos a mejor a quitar esto y ponle esta otra nota aquí más arriba, más abajo. Siempre me estoy autoeducando. Mi papá hizo muy bien en ponerme a estudiar música con una profesora española porque yo vivía una temporada en Caracas cuando esta ciudad y el país entero era hermoso y muy rico como siempre. Entonces, a la vuelta de la casa de mi abuela tenía yo a mi profesora de piano y ella me decía, todo lo que tú tocas al oído está bien, pero ahora vamos a leer lo que estás tocando. Es complejo. Es complejo, pero eso justamente es lo que hace a un músico integral, ¿no? Que pueda tener la facilidad del don con el que nació, pero también el estudio. Y de hecho, eso te ha llevado por Panamá, Miami, San Francisco, Bogotá, New Jersey, New York, Santiago de Chile, junto a unas personas íconos. Dentro de tu trayectoria aquí en Ecuador has hecho música solo, has hecho música con tu orquesta y has hecho teatro también. Claro. He hecho teatro, he hecho televisión, he hecho radio, ¿no? He ido acumulando mucha experiencia y desarrollando otros campos en el mundo del arte. Porque estoy con la convicción de que un artista tiene que tener otras cualidades solamente el hecho de tocar un instrumento, interpretarlo bien, cantar, bailar, ¿no? Y no necesariamente ser un buen bailarín, sino... La misma presencia escénica de la cual tú siempre pones mucho énfasis. Exacto. La conjugación propia de movimientos, de reflejos, de gestos, que eso te lleva al mundo de la actuación. Yo creo que todos nosotros, una gran parte de los artistas en general, somos actores, ¿no? En la forma en que interpretamos nuestras canciones. Por ejemplo, yo he aprendido de muchos, siempre los he mirado con mucha admiración y respeto, las largas trayectorias y por qué se llega en todos los países, se llega, el artista puede llegar. Efectivamente. Podemos llegar con nosotros y también con nuestro arte, pero es cuestión de trabajo, de dedicación y eso y mucho más lo tiene en su vida Omar Montalvo con sus 45 años de trayectoria. Es momento de nuestra primera pausa y los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura conversando con Omar Montalvo sobre su orquesta, su trayectoria, su vida entera sobre el escenario, trayéndonos música y mucho más. De hecho, tenemos ahí a una de las fotos icónicas de algo que se llamó Amante a la Antigua. Amante a la Antigua. Cuando leí el libreto que me lo ofrecieron, es una obra escrita por Cristian Valencia, un joven talentoso ecuatoriano. Y bueno, la apuesta era, hemos hecho esto en dos teatros importantes de nuestra ciudad, del país. Y cuando leí el libreto, me encantó porque tenía mucho que ver conmigo mismo. Primero, la interpretación del bolero. Escoger las canciones para mí ha significado a lo largo de mi vida algo muy especial y muy delicado. Pero, ya, yo vengo haciendo en mis 45 años, yo hacía como todo músico, tenía mi grupo musical y trabajaba en fiestas privadas, animando ambientes sociales y etc. Hice una gran carrera allí y una gran experiencia. Pero, por supuesto que cuando uno canta dentro de un grupo musical, para animar tienes que cantar de todo. Salsa, cumbia, merengue, paso doble, etc. Pero, mi línea musical que me inspiraba siempre fue el bolero. Entonces, cuando cumplí una meta de trabajar en fiestas, dejé de trabajar en fiestas para dedicarme a la rama del bolero tradicional latinoamericano y cuidar esta fuente de energía romántica. Y quería hacerlo con los sonidos que hoy sigo interpretando y formé una nueva orquesta para que la gente escuche las canciones con los sonidos que escuchábamos años atrás y éramos unos niños. Y, de hecho, cada músico de esa orquesta tuya es un ícono en sí. Y, claro, son amigos músicos que los conozco a través de nuestra larga trayectoria porque tanto ellos como yo tenemos igual 40, 45 años de trayectoria musical. Entonces, hablé con Alejandro Cañote, que tenemos una buena amistad y él es uno de los músicos connotados aquí que acompaña a muchos nacionales e internacionales. Le dije, este es mi proyecto y esto quiero que me ayudes a hacer. Este es mi repertorio, pero teníamos que ponerlo, teníamos que plasmarlo porque un músico, un artista debe de tener las canciones escritas para una orquesta. Así uno puede viajar por el mundo y simplemente le dice, a ver, ¿qué instrumentos hay? Tomen, tomen, tomen las partituras y listo. Que ese es, como te digo, pues el idioma de Dios, maravilloso. Bueno, entonces, así formé la orquesta que se llama la Orquesta de los Años Dorados. El repertorio musical, yo siempre le combato a la gente cuando dice que esta es música del ayer. No, no, no. Porque de lo contrario, Luis Miguel no hubiese sido más exitoso y rico cuando él aglutinó un repertorio de los grandes compositores, ¿no? Y canciones que tienen 40, 50, 60 años. Se las remozaron, se les pusieron cuerdas y ahí está el éxito. Yo creo que esta es una responsabilidad de todas las radios de seguir fomentando esta hermosa música y así como ha hecho Luis Miguel, remozarle y ponerle cosas. Y hablando de radio, ¿tuviste un programa de radio muy exitoso? Sí, justamente preocupado porque la gente decía, nunca hablaban del autor, del compositor de los temas musicales. Entonces, tuve la oportunidad de tener un programa en radio y dije, quiero hacer un programa que se llame Una Noche con Omar Montalvo, pero hablar del romanticismo y del bolero. Y ahí les explico al público, esta canción que vamos a disfrutar fue compuesta en tal año por decir, te voy a nombrar una, tres palabras, ¿no? Tres palabras que es de Jolvaldo Farrés. Estamos hablando de esa que dice, son con tres palabras, son tres palabras solamente. Oye la confesión de mi secreto. Esta canción se la dedica a Chela Campos, que es una cantante y actriz mexicana. Osvaldo Farrés, cubano, con un programa en radio, compositor. Entonces, Chela le dice, maestro, ¿cuándo hace una canción para mí? Entonces, Osvaldo le dice, espérate, ya me ha de llegar la inspiración y te hago una canción para ti. Entonces, ella le dice, pero maestro, si usted con tres palabras hace una canción. Qué lindo. Entonces, dice, ese nombre, así se va a llamar tu canción. Y le hace esta canción a ella. Entonces, estos datos con fechas, con nombres y con las musas inspiradoras de tal tema, lo contaba yo en la radio, que ahora estamos en stand-by, pero por las obras y las cosas que generalmente realizo dentro del mundo del arte, espero nuevamente volver a hacer. Pero es parte de mi vida, de mi trayectoria, y lo hago con mucho amor casualmente para que el público tenga más bases de saber y mantener la memoria viva de quienes hicieron estas obras. Absolutamente. Ahora, entonces has estado en radio, no solamente que cantando y que tu voz sea escuchada por los radio oyentes, sino también dirigiendo un programa de radio. Así es. Has estado en televisión y también dirigiendo un programa de televisión. Sí. Has estado en teatro. Así es. No solo como cantante, sino como actor. Como actor y disfruto mucho de eso. Y aparte has estado recorriendo Latinoamérica y has estado en los escenarios con artistas importantísimos a nivel latinoamericano, particularmente hablando de Ecuador, Patricia González, una de ellas. Sí. Patricia tiene el mérito maravilloso de ser una artista con un estilo inconfundible. Hicimos un largo trabajo de más de 10 años y pico. Y creo que hay muchas anécdotas más con Patricia González. Pero es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya. Regresamos con más de Omar Montalvo. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Omar Montalvo. A través de sus 45 años de trayectoria musical ha sido galardonado con un sinnúmero de trofeos, entre esos el Toalí de Oro, Guayaquil Luminoso, Cine Radial, el Trofeo de Diario de la Razón y otros cuantos más y es miembro de la Casa de la Cultura. Omar, estábamos conversando antes del break de Patricia González y estos shows lindísimos que salieron cuando combinamos a Omar Montalvo con Patricia González. Sí, hicimos una larga trayectoria de presentaciones, temporadas, como se dice en el mundo del arte. Luego conozco yo a Olga Guillot hace muchos años atrás y tuve la oportunidad de llevarnos muy bien dentro de una fiesta privada que yo no sabía que ella había venido. Vino, la gente le insistía que cante, tú sabes lo típico. Y tengo entendido que era bastante difícil de complacer en cuanto a músicos, que así nomás no le gustaba. Bueno, efectivamente, la reina del bolero, tú sabes, en México, Cuba y el mundo en sí son personas que ya tienen pues su forma de cantar, de llegar, con quienes las acompañan y etc. No toman riesgos realmente, más aún con esta fama mundial. Pero de esas coincidencias yo creo que mira, cuando uno se presenta con la forma más sencilla y con todo el amor del caso me dijeron, aquí está Olga Guillot, vamos a pedirle que cante. Y la gente decía, cante, que cante. Yo no sabía que estaba aquí en el Ecuador, yo estaba en Guayaquil en una fiesta privada y de repente ella dijo, pero es que el maestro es muy joven, él no va a saber mi música. ¿Qué edad tenías más o menos en ese tiempo? Yo creo que unos 27 o 28 años de edad. Porque normalmente no saben mucho boleros las personas de 27 y peor tocarlos. Lo que pasa es que yo, como venía de esta escuela inspiradora, de la radio, la música y lo que se escucha en el ambiente, yo amaba la música de Olga Guillot y tenía sus discos. Bueno, y de repente, creo que alrededor, por decir, de 30 años de edad que tenía en esta fiesta, entonces ella dijo, el maestro es muy joven, a lo mejor no conoce, pero yo sí conocía. Bueno, me dijo, hagamos una cosa, voy a cantar una canción, póngame si bemol, maestro, que no es un tono tan agradable para los que tocan piano, pero en todo caso tenía esta escuela de aprender a tocar en la mayoría de los tonos y esa fue una escuela maravillosa. Puse si bemol y ella cantó, tú me acostumbraste. Entonces, cuando ella empezó a darse cuenta de que yo conocía las canciones, hicimos un popurrí maravilloso, consolidamos la amistad, porque la última vez que vino al Ecuador, creo que fue hace unos 12 años atrás o 15 años atrás, la tuve en mi casa, cuando ella venía siempre a fiestas acá, le hacía la formación de la orquesta para que la acompañen, hicimos una muy bonita amistad y ella llamaba de donde estaba, y decía, díganle Omar que voy y él ya sabe lo que necesito. Sí, fue una gran experiencia. Y a través de ella o con ella o tal vez aparte estuviste también con Lucho Catica, con Los Panchos. Sí, aquí hubo un programa que se hizo hace algunos años atrás y vino Marta Serralima, vinieron Los Panchos, vino otros artistas más, Lucho Catica, a propósito que lo vi algunas veces porque vino también para las fiestas anuales que se hacían en el Club de la Unión, el Día del Socio, y bueno, nace esta amistad. Yo en realidad soy una persona muy respetuosa de los artistas en general y no soy de los que va a tomarse una fotito. Bueno, si las cosas salen al natural y hay una química conmigo también, maravilloso. Y así fue. Entonces tuve la oportunidad de ser invitado a un programa que se hizo de boleros con estos artistas internacionales donde mantuvimos conversaciones y amistad. Igual con otro que lo quiero mucho también, Mario Echeverría, un artista que vive en la Argentina, pero es uruguayo, el que canta Dama del Amanecer. Dime cuál es tu secreto, dama, una grandísima, muy buena amistad. Me llama por teléfono, me acaba de llamar ahora que pasamos al nuevo año 2019. Omar, hay personas en el arte que dicen, bueno, yo soy cantante y no quiero tomar riesgos. Simplemente soy cantante y nada más. Pero tú has vivido tomando riesgos. Sí. Los riesgos, presentarte como actor fue un riesgo y fue maravilloso verte amante a la antigua. Y hace no mucho, pienso que tal vez en enero del 2019, hubo otra obra más que se presentó en el Teatro Sánchez Aguilar, la obra Enredos. Sí, y también nos saltamos una historia y un bolero. Ah, sí, también. Que también hacía de pianista, venía alguien a preguntarme cosas, hubo un diálogo muy bonito y ahora acabamos de terminar en una temporada maravillosa que se llama Enredos 2. Enredos de familia, cosas que pasaban. Y bueno, la vida me ha ido llevando al mundo de la actuación, del teatro, que me gusta mucho, por supuesto. Si no estoy cantando, estoy actuando, asumiendo la responsabilidad de un papel. Y como te digo, hay cosas muy naturales que a muchos nos viene bien y nos sale. Tenemos una excelente comunicación con el libreto, estudiamos el personaje. Por eso yo siempre sostengo y a favor digo, el artista verdadero no es el que la gente se imagina que es un bohemio irresponsable que termina como sea, no. El artista que ama el arte es respetuoso, estudia toda la vida, ¿no es cierto? Y asume un comportamiento muy responsable porque muchos te están mirando y qué maravilloso es ver hoy, ¿no? Inclusive mi hijo Omar Junior, que él tiene su academia de arte que se llama EFA, es un pequeño comercial pero es parte de mi vida también, que es una escuela de formación artística. Él está trabajando con niños para que no solamente sepan tocar un instrumento, sino leer música, actuar, bailar. Y ser un completo artista. Un completo artista. En el caso tuyo, y muy poca gente puede decirlo, tú sí pudiste vivir solamente del arte. Y sigo viviendo y gracias a Dios he tenido en base a los principios fundamentales de responsabilidad de que sí podemos vivir a pesar de que estamos todavía desarrollando los campos inmensos del arte para que sea sostenible, pero sí lo podemos hacer. Qué maravilla, y qué maravilla Omar tenerte aquí y celebrar contigo estos 45 años de vida artística. Gracias por estar acá y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes comparten un poquito de su vida con nosotros aquí en Mesa de Análisis. Y por mi parte nos encontramos en una próxima edición en su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta luego. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.